Satya Sai Baba Satya Sai Baba, la voz del avatar, llega a ti con un mensaje que te hará más feliz. En esta ocasión, Sai Baba nos trae el mensaje, indagación interna, el camino de la sabiduría. Meditación es la práctica firme e ininterrumpida de contemplar a Dios. Esta es la principal actividad espiritual que enseña el Bhagavad Gita. Pensar en Dios de vez en cuando no se puede llamar meditación. Meditación es pensar en Dios en todo momento, bajo toda circunstancia. Es un proceso continuo, incesante. Encarnaciones del amor La constante recordación del nombre de Dios es el método en el que ustedes continuamente dirigen su mente hacia adentro para unirse con el Señor que mora en su interior. A esto se le puede llamar correctamente meditación. Cualquier práctica a la que ustedes se dedican periódicamente es concentración. Esa clase de práctica generalmente se enfoca sobre un objeto preferido y está asociada con un lugar y momento particular. Por otra parte, la verdadera meditación sucede constantemente. Está completamente libre de todos los objetos y fenómenos y trasciende totalmente el elemento de lugar y tiempo. Por lo tanto, en el Bhagavad Gita, la escritura sagrada de los hindúes, se ha descrito la práctica continua de la meditación como superior a cualquier tipo de práctica periódica. Pero hay una práctica que es aún superior a la meditación. La máxima práctica espiritual es el desarrollo de la sabiduría. La sabiduría surge de la indagación interna. Es la práctica espiritual de mirar profundamente en la naturaleza esencial de todo. Si ustedes fielmente persiguen esta indagación, gradualmente alcanzarán el estado supremo de paz y bienaventuranza. Esta es la única meta de la vida humana, una meta que un día alcanzará toda la humanidad. Para alcanzar el estado de perdurable paz interna, ustedes comienzan indagando sobre el corazón mismo de todo. Este es el proceso de indagación interna, la primera etapa en el camino de la sabiduría. Entonces, ustedes deben hacer uso de las profundas penetraciones que han obtenido, aplicando las enseñanzas espirituales a cada detalle de su vida diaria. Esta es la segunda etapa. Si continúan indefectiblemente con esta práctica, entonces, con el tiempo, ustedes alcanzarán la meta de la realización de Dios y disfrutarán de una interminable bienaventuranza. Esta es la tercera y final etapa en el camino de la sabiduría. Ustedes pueden comparar la primera etapa con el período de vida cuando son estudiantes. Como estudiantes y buscadores espirituales, ustedes están muy activos en adquirir conocimiento. Mientras están en esta etapa, ustedes indagan sobre el principio que sirve de base a todo en el universo. Ustedes tratan de comprender el significado más profundo de los dichos de gran sabiduría, tales como Eso eres tú. Aquí, Eso se refiere al eterno principio divino que llamamos Dios. Y Tú se refiere al yo inmortal, que es la única verdadera realidad de todos. En esta primera etapa, ustedes tratan de comprender este dicho que declara que el yo más elevado y Dios son uno y el mismo, y ustedes buscan esta unidad en el centro de todo. Así, ustedes comienzan buscando la unidad que sirve de base a todo lo que existe. Entonces, habiendo tomado conciencia de esto, ustedes viven su vida aplicando esta gran verdad a todas sus actividades diarias. Esta segunda etapa puede ser comparada con el periodo de la vida cuando están empleados y activos en su profesión. Si no han obtenido educación y se han hecho merecedores de buenas calificaciones, no podrán encontrar una posición adecuada. Por lo tanto, en la primera etapa, ustedes adquieren una buena educación y desarrollan su conocimiento de manera que en la siguiente etapa ustedes puedan poner en práctica esa educación y usarla para hacer el trabajo de su vida. La tercera etapa puede ser comparada con el periodo posterior de la vida cuando están retirados y reciben una pensión. Ustedes solamente reciben una pensión después que han completado su carrera de trabajo. En primer lugar, ustedes comienzan su carrera y obtienen un empleo. Solo después que ustedes han completado exitosamente su educación y han llenado los requisitos. Entonces, estas son las tres etapas en su camino a través de la vida. A saber, primero es la etapa cuando son estudiantes, después viene la etapa cuando son profesionales y por último, viene la etapa cuando están pensionados. De igual manera, en el camino de la sabiduría, ustedes comienzan como buscadores, después se vuelven practicantes y finalmente se vuelven una persona sabia, iluminada. En esta etapa final, ustedes disfrutan de paz mental completa y realizan la unidad de toda la creación. Para permanentemente adquirir paz mental y el estado de interminable gozo interno, primero tienen que entrar en la etapa de la indagación y renunciar a todos los apegos del mundo. En estos días, los así llamados buscadores espirituales primero entran en la etapa del apego y después tratan de entrar en la etapa de la indagación interna. Se llaman unos a otros hermanos y hermanas y aspiran practicar la unidad, mientras que al mismo tiempo desarrollan nuevos apegos mundanos. En el mejor de los casos, a ellos solamente se les puede describir como devotos a tiempo parcial. Las Escrituras no perdonan esa devoción a tiempo parcial. El Bhagavad Gita enseña la entrega completa mediante el ofrecimiento a Dios de uno mismo y de todo lo que uno tiene. Para experimentar el principio de la entrega total, ustedes necesitan volverse conscientes del tiempo y de cómo ejerce poder total sobre lo que está cambiando y, sin embargo, cómo es totalmente impotente sobre la divinidad inmutable que es su amo. Dios no está sujeto al tiempo. Él no solamente no está bajo el hechizo del tiempo, sino que tiene al tiempo bajo su control. El que está atado por el tiempo es el hombre. Quien trasciende el tiempo es Dios. Quien es mortal es el hombre. Quien es inmortal es Dios. Solamente cuando toman refugio en la divinidad pueden ustedes trascender este elemento del tiempo. El tiempo consume al hombre mientras que Dios consume al tiempo mismo. Es el tiempo el que es responsable del progreso o de la decadencia del hombre, de la promoción de su bien o de la caída en la maldad, de que gane méritos o de que acumule deméritos. Así encontramos la siguiente oración en las Escrituras Antiguas. Oh Dios, Tú eres la encarnación misma del tiempo. Por favor, ayúdame a santificar mi vida y a pasar todo mi tiempo en la recordación de Ti, de manera que pueda llegar a salvo a Tus pies de loto. Todo el mundo está inextricablemente enredado en las garras del tiempo. No es posible luchar contra este elemento del tiempo. El tiempo no espera por nadie. Ustedes están atados por el tiempo. El tiempo no es atado por ustedes. Se puede comparar al tiempo con la corriente de un gran río. Todos los seres vivientes están siendo arrastrados por este fluir del tiempo. Si ustedes son arrastrados por una inundación, ustedes no pueden tomar protección y refugio en alguien o algo que también está siendo arrastrado. Ustedes, así como las personas y objetos en las que ustedes tratan de encontrar seguridad, están siendo arrastrados por la inundación del tiempo. Si buscan obtener protección de algo que a su vez está siendo arrastrado, es como el ciego que sigue a otro ciego. Al final, ambos se pierden. Pero si ustedes recibieran ayuda de alguien que está firmemente parado en la orilla, con seguridad se salvarían. El que está en la orilla y quien no está atrapado en la inundación del tiempo es Dios. Si se refugian en Dios, ustedes podrán liberarse de todas las dificultades y problemas asociados con el tiempo. Dios ha proclamado el principio de la entrega y ha enfatizado su importancia diciéndole al hombre, Oh hombre, estás siendo arrastrado por la inundación del tiempo. El único que te puede proteger soy yo. Refúgiate en mí y te salvaré. Cuando ustedes obedecen este mandato divino y ofrecen su propio ser, su riqueza, su propiedad, toda su familia y los ponen a los pies del Señor y se entregan completamente, entonces ciertamente se salvarán. Al comienzo, es difícil experimentar este principio de la entrega porque hay un velo muy grande entre ustedes y Dios. Debido a este velo, fácilmente están sujetos a la duda y a la confusión y entonces se sienten incapaces de entregarse totalmente. Este velo es ilusión. ¿Cuál es el significado de ilusión? La ilusión se refiere a aquello que no existe. Cuando están bajo el hechizo de la ilusión, ustedes se imaginan que lo que realmente existe, no existe. Lo que nunca cambia realmente existe y es verdadero. Lo que cambia realmente no existe y no es verdad. Lo que siempre existe, que es verdadero e inmutable, es Dios, el uno sin un segundo. Cuando se piensa que está desprovisto de Dios, el mundo se ve como que está cambiando constantemente. Como está cambiando, no puede ser verdad y por consiguiente, no puede existir realmente. Pero en esto, ustedes no están viendo el mundo correctamente. cuando están bajo el hechizo de la ilusión, ustedes ven al mundo como separado de Dios. Ustedes no ven la divinidad como el principio que sirve de base a todo en el mundo y como resultado, ustedes se vuelven temerosos y encuentran que les es imposible entregarse completamente. Es como ver una soga y pensar que es una culebra. Pero no hay ninguna culebra. Están sujetos al temor y a la tensión por imaginarse que hay una culebra cuando realmente no hay ninguna. ¿Cuál es la razón para este temor? La causa del temor es imaginar que existen cosas que realmente no existen. Esta sensación es responsable de todos sus problemas. Si ustedes vieran todo esto con completa conciencia, encontrarían que solo es una soga, que no hay ninguna culebra. Entonces, ustedes no tendrían ningún temor. No tendrían miedo de alcanzarla con su mano, de agarrarla y jugar con ella, porque se darían cuenta que todo lo que hay es solamente una soga. Ustedes están sujetos a muchos pesares porque olvidan el hecho de que todo el mundo es la encarnación de Dios. No es simplemente el mundo como ustedes piensan que es. Ustedes ven el mundo solo desde el punto de vista de los fenómenos. No lo están mirando a través de los ojos de la indagación. Si fueran a mirar al mundo correctamente, se darían cuenta de que es una corriente de cambio continuo. Esta corriente continua, ininterrumpida, de cambio, es la característica básica del mundo de los fenómenos. Pero dentro de y gobernando esa corriente de cambio, está el un principio divino que se mantiene eternamente sin cambio. Se puede comparar con un río. El agua en el río fluye continuamente y da lugar al efecto aparente de un riachuelo estable corriendo interminablemente. Pero en cualquier periodo de tiempo dado, en cualquier lugar a lo largo del río, las partículas de agua pasando rápidamente serán todas diferentes. Algunas serán lodosas, algunas tendrán rocas, algunas serán espumosas, algunas serán agua pura. Aunque la corriente es continua, la composición exacta del agua está cambiando constantemente. vemos que el río es una combinación de ambos, los elementos cambiantes y los inmutables. En una forma similar, los seres, que son las expresiones de la vida, nacen y mueren. Aunque vienen y se van, hay una continuidad de vida en el mundo. La vida que sigue continuamente puede ser considerada como que es verdad, mientras que los seres vivientes que nacen y mueren y están cambiando constantemente representan lo que no es verdad. Por lo tanto, las expresiones inmutables de la vida no son verdad, pero la vida misma, que es un río estable cuya esencia es la divinidad, es verdad. Es por eso que el mundo ha sido comparado con un río donde la realidad se ha asociado con la irrealidad o cambio. Pueden considerarlo un río de verdad cambiante, una verdad que es calificada y no totalmente verdad. El mundo es una combinación de verdad pura que se mantiene la misma y nunca cambia, y la no verdad que trata con las cosas que están cambiando constantemente. Las enseñanzas de la sabiduría han descrito este estado como verdad no verdad, es decir, una mezcla o combinación donde ambos, la verdad y la no verdad coexisten. La práctica espiritual es el proceso mediante el cual ustedes separan la verdad de la no verdad y retienen la verdad. Ven la ilusión de que el mundo existe separadamente de ustedes mismos y a Dios por lo que es, a saber, no verdad. Una vez reconocen como no verdad, ustedes ya no pueden ser engañados por ello. Y la verdad, que es la unidad de Dios, el hombre y el mundo, se revela. La ignorancia, la naturaleza, el mundo, la ilusión, maya, todos son sinónimos. Todos ellos son el poder ilusorio de Dios. Pensar que existen cosas que en realidad no existen y caer bajo su hechizo es ilusión. Un santo resumió esto como Dios es verdadero pero el mundo es falso. Ustedes deben comprender esta declaración correctamente. Lo que significa es que nuestra percepción y experiencia equivocada del mundo no es verdadera. El mundo mismo en esencia es verdadero. Dios es la una base inmutable de este mundo de cambio. Cuando examinan esto en alguna profundidad, ustedes descubren que el mundo verdaderamente no es mundo, sino la divinidad misma. En el Bhagavad Gita, Krishna le dijo a Arjuna, Arjuna, tú te estás sometiendo a este elemento del tiempo. Te estás dejando atrapar en su fluir y te estás alejando bastante de mí. Entrégate a mí y pronto se quitarán todas tus penas. Cuando están asociados con Dios, cuando están cerca de él, la ilusión no les puede hacer daño. He aquí un pequeño ejemplo para esto. En las costosas casas de los ricos, frecuentemente hay un perro guardián cuidando el portón de entrada para mantener alejada a la gente. Este perro no es como un perro de la calle. Ha sido criado por sus dueños con gran afecto y ha sido entrenado cuidadosamente. Este perro no se pone a ladrar cuando ve gente caminando o moviéndose. Comienza a ladrar solamente cuando alguien se acerca al portón y trata de entrar. Cuando ven al perro y oyen los ladridos, la mayoría de los visitantes rápidamente se alejan del portón y se van. sin sin embargo, otros que tienen la firme resolución de conocer al dueño de la casa siguen ahí parados y en voz alta lo llaman. Eventualmente, el dueño, al oír toda la conmoción en el portón, mira desde la ventana del piso de arriba para ver quién está en el portón. Cuando el dueño reconoce como su amigo a la persona que está allí esperando, baja, va al portón, deja que su amigo entre y lo lleva a la casa. Cuando este aparente extraño, quien había estado esperando en el portón, resulta ser un amigo del dueño de la casa y va con él, el perro ya no va a seguirle ladrando y a tratar de hacerle daño. El perro ahora sabe que a esta persona el dueño mismo le ha dejado entrar. La ilusión puede compararse con este perro. Cuida el portón de la liberación y la bienaventuranza. Si viene una persona que no es amiga del dueño de la casa, si no tiene nada que hacer allí, pero insiste en pasar por el portón, el perro lo agarrará. Al temer las consecuencias de ser atacado por el perro, la mayoría de las personas se alejan. De forma similar, la mayoría de la gente tan pronto experimentan algunas dificultades en el camino espiritual, eligen alejarse en vez de persistir en su búsqueda sin inmutarse por las dificultades. Y así no alcanzan su meta y siguen siendo golpeados por el hechizo de la ilusión. Pero a un verdadero devoto, quien en este ejemplo es la persona con una fuerte determinación de ver al dueño de la casa, no le importa para nada el perro. Se mantiene en el portón y atrae la atención del dueño y se queda allí hasta que el dueño sale. Para una persona persistente como esa esperando en el portón hasta el ladrido del perro y el dolor causado por la ilusión le es provechosa porque el dolor atrae la atención y la compasión del dueño que está adentro. El dueño vuelve su mirada hacia el devoto, lo reconoce y le hace entrar en casa. Por consiguiente, sólo llegará a ver al dueño y podrá entrar a este palacio de paz suprema, el que con valentía y fuerte resolución ha decidido permanecer allí sin importarle lo ferozmente que el perro esté ladrando. Los cinco sentidos y los objetos que percibimos con ellos representan este perro de la ilusión que les distrae y evita que alcancen a Dios. Es por esta razón que Krishna le dijo a Arjuna Arjuna tú estás apegado a tantos objetos por eso eres afectado por los eventos. No has podido controlar tus sentidos y no has podido desarrollar concentración por lo tanto no has podido establecer la divinidad en tu corazón. Sigue cultivando tu práctica de constantemente dirigir tu mente de regreso a Dios que mora en tu corazón. Entonces lograrás la concentración de la mente. Solo cuando tienes concentración de mente podrás entregarte totalmente a Dios. En todo momento y en todo lugar piensa siempre en Dios. Cualquiera que sea el trabajo que hagas piensa en Dios. Recuerda a Dios con amor. Recuerda a Dios con fe. Aún cuando estés haciendo guerra piensa primero en Dios. Entonces pelea. Esta no es una guerra ordinaria. Esta lucha en la que ahora te estás involucrando no es como una riña entre tú y otros individuos. Lo que más estás combatiendo es tus propias debilidades, tus malos hábitos, todas tus limitaciones y flaquezas. Con pensamientos afectuosos de amor por la divinidad que mora en tu corazón, libra esta batalla interna y gana. Recuerda que no sólo estás haciendo guerra en contra de otros, estás combatiendo tus propios órganos internos de los sentidos. Así que no te des por vencido hasta que hayas logrado la victoria, hasta que hayas conquistado tus sentidos y los hayas dominado totalmente. Cuando era niño, Pralada también habló de esta lucha interna a su padre, el poderoso rey demonio. Dijo, padre, has ganado muchas guerras y has logrado el dominio sobre numerosos mundos, pero no has podido obtener una victoria sobre tus propios sentidos. Al ganar todos los mundos externos, te has vuelto un rey poderoso, pero sólo cuando puedas controlar tus propios sentidos, serás rey de todo el universo. Si sigues siendo derrotado por tus sentidos, ¿cómo puedes alguna vez lograr una victoria duradera en contra de tus enemigos externos? Cuando triunfas sobre tus enemigos internos, fácilmente puedes también triunfar sobre los externos. ¿Cuándo es posible esto? Solamente cuando se entregan totalmente a la divinidad. Ustedes dicen, mis objetos, mi gente, yo. Mientras tengan esos sentimientos, no les será posible entregarse. Todos estos son apegos asociados con el campo físico. Ustedes deberán obtener dominio no sólo sobre el campo físico, sino también sobre el mental. Finalmente tendrán que lograr entrada al campo espiritual. Una vez que se han entregado totalmente y han entrado en el campo espiritual, todo será concedido automáticamente y ustedes ya no tendrán que molestarse por cualquier carga o preocupación. Cuando viajan por tren, al llegar a la estación, ustedes tienen que transportar su equipaje en una forma u otra. Si no hay nadie que les ayude, ustedes mismos tienen que llevar el equipaje. Pero una vez se suben al tren, ustedes pueden poner el equipaje donde quieran. Entonces pueden descansar y no tienen que preocuparse más por las maletas. El tren les llevará a ustedes y a sus maletas. Sin embargo, hay algunos tontos que se sientan en el tren y llevan las maletas sobre su cabeza. Esos son los que han sido bendecidos con la gracia de Dios, pero todavía dudan y continúan siguiendo a su propia voluntad independiente. No se han entregado totalmente. Una vez se entregan totalmente al Señor y ofrecen a los pies del Señor todo lo que hay que hacer, así como cuándo se debe hacer y cómo debe hacerse, Él se encargará de todo. Para lograr este nivel de entrega no puede quedar el menor rastro de ego. No debe quedar ningún sentido de ustedes mismos. Esto ha sido demostrado de una manera particularmente clara en el Ramayana por Lakshmana, el hermano de Rama. La lección básica de la historia en el Ramayana es que el hombre no debe tener ningún deseo que sea separado del deseo único de entregarse totalmente a Dios. Todo pertenece a Dios y solamente a Dios. Entregarse significa seguir implícitamente las órdenes que el Señor les da y cuyas direcciones serán oídas claramente cuando Él es encerrado en su corazón. La entrega es la base de la declaración vengan y siéntense en mi tren y yo cuidaré de ustedes. Suelten su sentido del ego y el deseo. No sufran llevando las maletas sobre su cabeza. En este contexto Krishna enseñó la entrega como la etapa más elevada y más importante de la devoción. Una vez se han entregado totalmente al Señor ustedes obtendrán su gracia. Donde quiera que estés ya sea en un pueblo en un caserío en el bosque o en el cielo yo seré tu refugio ven y entrégate a mí. Ese es el mandato del Señor y también es su promesa. Una vez ustedes son de Él les dará abrigo y les protegerá de todo daño. Pero entregarse no significa renunciar a sus facultades discernidoras. Ustedes deben discernir lo que son deseos y lo que es verdaderamente divino y entregar todos sus deseos mundanos ofreciéndolos a la divinidad. Hagan todo esfuerzo por descubrir el camino correcto para entregarse y santifiquen así su vida y alcancen la meta. Este ha sido el mensaje de Saibaba Indagación Interna El Camino de la Sabiduría. Sal九 Fag Pos sure la programme za ... si sey pit